Que chill out Es lo más esta canción chicos En anatomía de una caída Está esta canción Es una Está muy bien 10.09 en la República Argentina Llegan los mensajes al 11.6404 101.5 Creo que me estoy por indisponer ¿Siguro? Si me duelen los odales Ahí te doy un tampón No comiste pesado ¿Estás en fecha justo? Estoy en fecha Hay que decirle que sí Puede ser, cuidado Te estás cuidando ¿Querés algún algodón que pida? Me piden algodón, por favor Una tallita ¿Alguna vez te pusiste tu tallita? Una bombacha Para ver cómo era la sensación de la bombacha con la toa ¿Sí? ¿Nunca te pusiste? ¿Nunca te pusiste? Es re divertido Hola negros Hola negros Estoy viajando en el Bondi Hace tres horas ya Por suerte voy con ustedes Que me hacen entretenido Este viaje Pero es una larga distancia Tres horas Natalia Vi a YouTube 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 Estados Unidos nos dice Rompe las pelotas ahora Pero no decían nada De los talleres clandestinos De Chiqui y Aguada Y bueno Pero no eran Eran niños a los que les daban una casa Un alguito ¿Dónde estoy? Por Dios Qué perdida Alicia Si había YouTube Dice Yo conozco Yo conozco Una vecina Que ha comprado una gallina Yo conozco a una Que iba al trabajo del marido Cuando los jefes Le llamaban la atención Por algo Hola ¿A defenderlo? No No me vengas eso No me vengas a defender O lo cambiaban de sector Y cuando cobraba También iba a reclamar Si le descontaban algo No, no, no No, no No, boludo Fuiste Fuiste, flaco Pobre tipo Negro Nosotros somos un grupo De gordos de 44 años Me gusta Gordo de 44 Nos anotamos en cualquier Campeonato de fútbol Solo para juntarnos Perdemos casi siempre Eso sí Pero lo que morfamos Y escabriamos Y nos cagamos de risa No tiene precio Saluda a los cornetas De la 80 Dice Leo de Casanova Leo Buen día, buen día Hay una canción de Juana Molina Que cuenta de un perro De la vecina Que ladra todo el día Y ella graba el ladrido Y se lo pone toda la noche Por venganza Me encanta Se llama El perro Me encanta Yo eso le hice una vez A un vecino Yo lo conté muchas veces Que me Yo estaba con Vicente Muy chiquito Y quería dormirlo Y quería nada Bueno Tendría seis meses mi hijo Y puso Toda la noche Música Toda, toda, toda Toda, toda, toda Toda, toda Hasta las cinco de la mañana Seis de la mañana Dejé que se pusiera a dormir Y seis de la mañana puse Tenía unos parlantes grandotes Los puse contra el piso Y le puse todo el día música Tenía un Se quejó Tenía un coso divino Que daba vueltas Seis Era con cinco La guerra La guerra ¿Te dijo algo? Se mudó Se mudó Bien ¿Cuántas veces se lo hiciste? Todo el día Me levanté Estuve con el nene Cerré las puertas Esas de mi cuarto Estuve con el nene Papá, papá Me fui durante todo el día A la casa de mi mamá Y fue todo el santo día ¿Tenés música? Por favor, no podés terminar La música no, hermano No puedo dormir No, mi amor ¿Sabes qué pasa? Que soy muy vengadora Muy vengativa La vengadora Vengadora Tara Wells Me toca a mí No, me toca a mí Es que estaba viendo el acting Se siente y ve El acting Estaba mirando el acting Imaginate que no tenés un mango Y estás esperando que se muera la abuela Para cobrar la herencia Y la abuela cumple 100 años Y está hecha una pibita Por suerte dice Los míos fueron pobres Se ve que se tienta Pero uno no puede estar Hay una que están dando ahora Que se llama Palm Royale ¿La viste? Una serie Es aburrida Al principio Trabaja Ricky Martin Al principio está bien Son todos ricos Que viven en Palm Beach O en esos lugares Con mucho dinero Pero Nada Son piojos resucitados Algunos Pero que está en la mina Que se tiene que enganchar Con el tipo que tiene plata Y está una pobre Que quedó medio estúpida Que es la que más me gusta de todas Y ahora Así habla ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y está diciendo que le roban ¿Qué dice? ¿Hay olor? ¿Hay olor? La amo boludo Pero igual la serie Esa en algún momento Rompe las pelotas O sea Ya en medio te cansa Pero está muy bien Gente que necesita Dinero Y que lo quiere A cualquier precio Hello ¿Cómo va? Bueno La historia de Carlitos Es de lo más común Hasta el día de hoy Estamos intentando Encontrar a Héctor Un colega actor Que quedó muy solo Y cuando sufrió un accidente Aprovecharon para medicarlo Y desaparecerlo ¿En serio? ¿Cómo pasa? Es más común La gente Esto es delincuencia Lo incomunicaron Y lo llevaron Para un pueblo Del interior Mientras tanto Su familia Sigue cobrando Su jubilación De bancario Y usa su casa Reclamamos saber de él Y nos ignoran O nos bloquean Saludos desde Uruguay Yo no quiero dar nombres Pero yo trabajé años Años Bueno Mi marido Radial Ha sido él No quiero nombrarte Sebastián Pero quería poner a la abuela En un geriátrico Para quedarse con la casa Y la abuela los cagó Porque se murió antes Lo bien que hizo Y no quiero dar nombres También Pero un integrante De la mesa Si yo amigo De una vecina Casi agonizante Para quedarse con la casa ¿Hiciste eso Carlos? Vos Señora A la de enfrente A la de enfrente también Vos Señora Chicos en mi barrio En Floresta Pasaba mucho eso En Floresta Pasaba mucho eso Gracias amiga Se le cruzaba Y le iba a hablar Cuando la vio Me da cuenta Yo la veía salir De la casa Y digo ¿Y esta qué hace ahí? Y empezó a preguntar ¿Y la casa es suya? ¿Y tiene título? Esas cosas Ay ¿Quiere que tomemos mate un día? Termina esto Un día me vio montada Le pareció gracioso Y yo le caí por ahí La mano que me lleve la cuna Claro En mi barrio Pasaba mucho En Floresta Pasaba mucho Que siempre había Una señora Grande Pero no tan grande Que cuidaba señoras mayores Y las cuidaba Pero después Hay una viejita Tan amorosa Que no tiene nadie No tiene familia No tiene nadie Entonces ustedes Digamos A no ser que seas una vieja Hija de puta Que te hayas quedado sola Porque tu familia Te abandonó Sé buena Porque te vas a terminar Dejando todo a tu vecina La abuela La puedo llamar mamá 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 Ya le estaba diciendo La puedo llamar mamá Le puedo decir mamá No pero hay una película Muy buena Que es española Se llama Chuecatown Donde se trata De una agencia inmobiliaria De puntos Que van a buscar viejas Que viven solas En todo Chueca Bueno es que es necesario Chicos Hola negros queridos Esta historia es tremenda Yo una vez Para poder salir con amigos Le tuve que decir A mi señora Que había muerto El tío de uno de los pibes ¿Sabes que hizo La conchuda de mi señora? Se fue a la casa De ese pelio Obviamente Que yo no estaba Se me armó un quilombo Se fue a la casa No entendí Hola negros queridos Yo una vez Para poder salir con amigos Le tuve que decir A mi señora Que había muerto El tío de uno de los pibes ¿Sabes que hizo? Para salir con amigos Pero es un pelotudo ¿Cómo no podés salir Con tus amigos? Hay que ver si eran tus amigos Con los que salías ¿Sabes lo que hizo La conchuda de mi señora? Se fue al coso A la casa de ese pelio Obviamente que yo no estaba Se me armó un quilombo Pero ¿Sabes qué? Seguimos juntos por amor Pero el muerto era real Ahora Qué necesidad Qué tremenda Esas parejas Que te tenés que Que el otro te miente Y vos tenés que ir A ver si realmente Te dice Yo me mato Antes de hacer eso A ver Dame con el muerto Dame con el muerto A ver si está ahí Dame con la mujer Me mato No Por favor ¿Querés ir a meterte? Sí No meteme los cuernos ¿Dónde está la casa De velatorio? No me meto en eso Dame la ubicación Dame la ubicación ¿Tenemos algo más? Hola chicos Buen día ¿Cómo andan todos? ¿Cómo están? Negra querida Hola mi amor Un beso para todos Los escucho siempre Mejor que el camionero Este A mi señora Le pasó con la hermana La hermana apenas falleció La abuela Fue y se llevó Todo lo que servía Todo lo que a ella le servía Las cosas que tenía Todo y después Todo lo otro Quemó Quemó Papeles Que fue de todo Esa gente De todo Y a la madre La dejó en la calle Y se llevó Después la tuvo que ir a buscar Un beso chicos No merece vivir Lo hiciste vos Lo hiciste vos Carlos Hiciste vos Con los muebles De tu familia Le robaste los muebles De toda tu familia Vos Vos también No bueno Ya habían fallecido todos Sí bueno Pero quedaba También para mí Hiciste bien Pero si yo era ¿Era el heredero Sos vos? Los hijos No son los herederos ¿Los nietos? No ¿Era yo? Claro ¿Era vos? ¿Era yo? ¿Era él? ¿Era el hijo de puta? ¿Se llama la serie? No Mi tío lo sacaron Pará Mi tío sacaron El viejo de puta Lo llaman en ese lugar El viejo de mierda Lo llaman en el sur Las cabañas del hijo de puta Ya Sí También Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que todos tengan Qué bueno Que a donde vaya La gente te quiera Te haces querer Te haces querer ¿Cómo andan? El padre de un amigo Le regaló a la esposa Un auto Cuando se casaron Fue una mar del plata De luna de miel Se lo apostó Le pidieron los pasteles Y le apostó el auto Un bardo Saludos Los quiero muchísimo Obvio ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo les va? Con respecto al Día Que lo quisieron Internar O bla 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 No es tan fácil Necesitan una Determinación de capacidad Para poder internarlo No es fácil Llegar a una persona Al lugar y guardarla El juez tiene que Determinar la capacidad Tiene que determinar Un curador ¿Hablamos de los jueces Mi amor? ¿Querés que hablemos de eso? No es tan fácil Si es fácil No, es re fácil Arreglan con enfermeros Arreglas con todo el mundo Firmame acá Platita 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 La gente Vende a su mamá A su papá A quien sea Y jueces Y los jueces Hacen lo que se les canta El orto Por favor Hola Negrita Tenés que tener Tenés que tener Ten rosque ¿Qué te pasó? ¿Y qué pasó? Que no hiciste nada Para desanudarlo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A mí lo que me preocupa Es eso Porque digo Todos estamos un poquito Roto Vamos a decir la verdad Todos tenemos cosas Tienes fisuras Tenés que remendar Cosas que tenés que acomodar Pero uno trabaja Para eso Trabaja para mejorar Y para no cagarle la vida al resto Porque de alguna manera Le cagás la vida a tus hijos Le cagás la vida a tu familia A tus padres Si tenés un amor a tus amores Se las cagás ¿Qué te pasó? Que no pudiste hilar un poco Para mejorar esa trama Que es tan indigna ¿No? Y que te hace tan Y que hace infeliz A tanta gente Sí No todos tienen los elementos Para salir solos Mi amor Si tenés los elementos Para engañar todo el tiempo Para que el señor Que viene a cobrar Te hagas el pelotudo Le mientas Para vivir en un cúmulo De mentiras Como si fuera una luz Tenés una capacidad Lo que pasa Que la querés utilizar Para ese goce pequeñito Está bien O sea Sí que tenés los elementos Los estás utilizando Para seguir en ese goce Que es personal De chupa un huevo el otro Me chupa Un huevo el otro Mi goce Mi personal Es un goce personal No hay otros ahí No hay otros Bueno Tengo algunas cosas más Hasta la una Escuchás La negra